Las cintas de las montañas, altares de la ciudad, Caminito que se vana con perros de la humedad, se alegran los corazones, bullicios en la ciudad. Y vuelven las ilusiones de la santa Navidad. Es Navidad, es Navidad, vamos a cantar esta noche de amor y de paz. Es Navidad, es Navidad, vamos a cantar, para cantar, para cantar esta noche de amor y de paz. Crucero de la esperanza, que lindo es tu resplandor, que alumbras la noche santa, de Jesús el sedentor. Campana, sonar, campana, hermanos cantar, cantar. Osana, Señor, osana, que lindo es la Navidad. Navidad, es Navidad, vamos a cantar, para cantar esta noche de amor y de paz. Navidad, es Navidad, vamos a cantar, para cantar esta noche de amor y de paz.